En estos 100 días de la sede de Bogotá quisiera destacar cinco logros. El primero, la instalación de la mesa de diálogo que nos permitió llegar a unos acuerdos fundamentales en perspectiva de bienestar integral, seguridad humana y convivencia. Un segundo aspecto en el fortalecimiento de la estrategia de articulación entre las direcciones y de robustecimiento del diálogo con las facultades a través de las visitas a los consejos de facultad. Un tercer logro que quisiera destacar es la instalación del camino del cuidado, una estrategia que nos ha permitido habitar y vivir el campus de una manera diferente y poner en el centro de la vida académica la cultura. Un cuarto logro que quisiéramos destacar es el vinculado con todo el desarrollo infraestructural que se ha venido acompañando y que recupera en efecto los ejercicios que venían de las administraciones anteriores. Y un quinto logro que me parece fundamental está vinculado con esa nueva concepción que se viene abordando de la política de bienestar, donde bienestar es el soporte para la vida académica y que se viene desarrollando en el fortalecimiento de un conjunto de acompañamientos integrales a la comunidad universitaria, particularmente o especialmente a la estudiantil. Hola, los 100 primeros días de Medellín tuvieron los siguientes logros. Primero, un acercamiento a la comunidad por medio de la apertura de un espacio directo de comunicación con los estamentos, llamamos Dialoguemos. Un segundo punto fue una interesante construcción colectiva por parte de diferentes instancias de la universidad, movimientos estudiantes y sindicatos, dependencias, etcétera, de la semana universitaria. El tercer logro para Medellín en estos 100 días es la implementación de un equipo reforzado para acompañar la gestión de proyectos de investigación, incluyendo los proyectos que se presentarán a regalías. Un cuarto logro que podemos recalcar en estos 100 días es el reforzamiento de relaciones externas con diferentes entidades, tanto nacionales como locales como regionales, y un gran logro va a ser la visita del ministro de Educación para abrir un debate alrededor de la política que se está planteando hoy desde el Ministerio y el papel de la nacional en esta misma política. El quinto logro es la reunión con diferentes entidades para adelantar proyectos estratégicos que van a servir de impacto a la región y que la universidad va a ser protagonista. Y finalmente, el liderazgo como universidad en la participación del G8 Rectores, que se reúnen rectores de universidades públicas y privadas para discutir interacciones académicas, ambientales, etc. Desde la sede de Manizales, el principal logro en estos 100 días ha sido el proceso de reconciliación que se dio entre los diferentes estamentos que se encontraban en tensión. Este proceso se logró por un diálogo y una escucha genuina entre las partes. Uno de los resultados más importantes es que la cotidianidad en el día a día en los tres campos se da libremente. Tenemos espacios de diálogo, de diversión. Y otro punto que nos muestra este resultado es el apoyo a la elaboración de un mural que se realizó en el campus Palo Grande, en el edificio C, en la parte interior de la plazoleta. En este mural destacamos nuestras tres facultades, todos los estamentos e incluso las mascotas que recorren libremente los campos. Durante estos 100 días de gestión en la sede Palmira hemos tenido importantes logros como, primero, iniciar y consolidar la mesa de diálogo local con estudiantes, trabajadores administrativos y profesores, que nos permitió rápidamente retornar a nuestras actividades académicas y construir, entre todos, las apuestas de sede que van a alimentar el Plan Global de Desarrollo. También hemos logrado impulsar el liderazgo local y regional de la sede Palmira a través de la Red de Universidades de Palmira, Red Rupal, que nos va a permitir proyectarnos y articularnos muy bien en el territorio. Hemos sido también designados por el Ministerio de Ambiente como Zona Verde de la COP16. Este es un evento muy importante que nos va a permitir también mostrar todos los esfuerzos que hace la Universidad Nacional de Colombia en sus distintas sedes en torno al conocimiento y al cuidado de la biodiversidad. Para nosotros este es un gran reto. También hemos podido implementar algunos convenios que nos permiten mejorar nuestra interacción con instituciones y empresas de la región. En la sede de La Paz hemos logrado en un corto periodo de tres meses que se ponga en funcionamiento la sede después de un paro de más de tres meses y medio con una crisis de infraestructura muy grave en la que no teníamos agua potable ni aires acondicionados funcionando efectivamente y con problemas en todo el sistema de energía eléctrica. Logramos hacer la negociación con el movimiento estudiantil para levantar el paro. Logramos resolver los problemas de infraestructura. Hoy día ya tenemos agua potable en la sede. Tenemos la reparación de los aires acondicionados. Tenemos toda la contratación de infraestructura resuelta que tenía más de un año de estar parada y además de eso vamos a lograr que a 23 de septiembre de 2024 terminemos con efectividad, con todas las condiciones, el primer semestre de 2024.